Tienes que disculparlo. La marcha de Jesús le ha afectado mucho. Él no cree que yo sea la persona adecuada para ti. Lo diferentes que somos, la vida que hemos llevado, la edad... Y si tiene razón. Y si lo único que tenemos en común son las heridas de nuestro pasado. Me da igual lo diferentes que seamos. Yo sé lo que siento. Y a ti se te ve todo en los ojos. ¿Te queda claro? Pues para serte sincero, no mucho. ¿Podría repetirlo? No, no seas niña, devuélveme la gorra. Ven a por ella. Muy bien. Muy bien. Tú lo has querido. No, no, socorro. No, no, socorro. ¡Alejandra! 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 Fernando. Yo... Siento haber interrumpido. Te vi desde el camino y pensé que... Creí que te estaban atacando. No se preocupe. Yo habría hecho lo mismo en su lugar. ¿Va todo bien en la finca? Sí. Es que... Podemos hablar un momento. Tranquila. Tómate el tiempo que necesites. Yo te espero en tu casa. Pobre Jesús. ¿Cómo ha podido vivir así todo este tiempo? Lo he arreglado para que le dejen dormir en la nave hasta que pueda pagarse una pensión. Gracias. Si te pregunto a mi padre, no le cuentas nada. Anda muy delicado. Con que sepa que está bien, basta. Creo que es culpa mía. Le prometí que haría sus sueños realidad y ha acabado vendiendo lo único que tenía y viviendo de la caridad. Yo creo que... Alejandra, no es culpa tuya. Él decidió vender y marcharse. Perdona. No, perdona tú. Estás aquí consolándome después de lo que has pasado. Siento lo de tu niña. Gracias. Quise llamarte, pero pensé que era mejor dejar las cosas como estaban. Creí que me guardaba rencor por no acudir a la cita. Yo tampoco fui. Entiéndelo, no podía aceptar lo que me ofrecías. Merezco algo más que ser la otra. Claro. Supongo que fue una locura pensar que saldría bien. Es hora de que lo asumamos, ¿no? Quizá así dejaríamos de sufrir. Espero que ese coronel te haga muy feliz. Y si alguna vez me necesitas, ahí estaré. Siempre te llevaré mi corazón. No hacía falta que te fueras. Te da miedo quedarte solas con él, ¿verdad? Alejandra, ¿a quién queremos engañar? Tú sigues enamorada de Fernando de la Torre. Eso no es cierto. Escucha. Nunca he utilizado a nadie para curar mis heridas. Y no quiero que lo hagas conmigo. No es mi intención. Al principio tuve dudas sobre lo que sentía. Pero ya no. Créeme. Por favor, no juegues conmigo. Voy a perder la cabeza por ti. No. Por encima de nuestras diferencias, algo de la máxima importancia nos une. Salvar a España de los rojos. Siempre y cuando se respeten las reglas, jugaré con el equipo. Entonces pongámonos a ello cuanto antes. Y yo pienso ayudar a mi marido durante toda la campaña. Si mi estado me lo permite, claro. ¿Te encuentras mal? ¿Estás embarazada? Sí. Enhorabuena, hija. ¿Cómo está? Deberá guardar reposo. Puede levantarse y dar un paseo. Pero nada de salir a la calle. Y evite cualquier disgusto. ¿Por qué? ¿Pasa algo? Doctor, por favor. Son unos irresponsables. Dije claramente que la vida de su esposa corría peligros y se quedaba encinta. Pero si no van a hacerme caso, deberían buscarse otro médico. Lo sabía si no me dijiste nada. Tenía miedo de perderte. Sé lo mucho que deseas un hijo y estoy dispuesta a todo para hacerte feliz. Ya lo soy, Mercedes. Y no necesito un hijo para eso. Mercedes, soy muy feliz. Y siempre voy a estar a tu lado. ¿Qué tengo que hacer para que me creas? He dado la orden de que cubran la pérdida con parte de mi herencia. Mercedes. Lo haremos pasar por un error contable. En cuanto vendamos la cosecha, te prometo que te compensaremos. Leocadia. No lo hago por ti. Sino por la credibilidad del banco. Y sobre todo por Fernando. Un político honesto como él no merece que le salpiquen los manejos de su padre. Me la has jugado bien. Papá. Es así como agradeces no ir a la cárcel. No la defendería tanto. No sabes de lo que es capaz tu mujercita. Concedió un crédito a renovación española a tus espaldas. Favoreció a tus rivales políticos a cambio de asegurarse la presidencia del banco. A que eso no te lo había dicho. Al médico, por favor. ¡Lude! ¡Lude! Pacté con Mercedes un crédito a cambio de no enfrentarnos por la presidencia del banco. Así conseguí la financiación para renovación española. ¿Y ella se lo ocultó a Fernando? Sí. Como comprenderás, yo no podía ser menos. Pero no he hecho ningún desfalco. Tienes que creerme. ¿Pero y qué consigue Mercedes acusándote? Nos odia. Se ha propuesto acabar con esta familia. Esto no es como cambiar un par de cortinas o contratar a una criada sin consultarte. Leocadia, esa mujer es peligrosa. No seré yo quien la defienda, pero creo que estás exagerando. Piénsalo. Siempre está cerca cuando hay algún problema. Siempre detrás de Fernando, metiendo cizaña. Gracias, doctor, por todo. Sé que es un momento muy difícil, pero créanme, perder ese bebé es lo mejor que podía haberles pasado. Estoy aquí. Dime ahora que no necesitamos hijos para ser felices. Dímelo, por favor. Mercedes, descansa. No hay que hablar de eso ahora. Vas a ir a buscar la verdad. Sí. Pero ¿por qué sigues dudando de mí? Alejandra no es nuestro problema. Es lo que haces, Mercedes. La posición en la que me colocas. Hemos sido muy felices. Y quiero que sigamos siéndolo. Pero no puede haber más secretos entre nosotros. La CEDA ha ganado las elecciones. Han conseguido 115 escaños. No sé. Entre unos y otros la van a liar. Hemos conseguido pararles los pies y con la ley en la mano, como tú querías. Si te dirijo la palabra, es solo para no disgustar a mamá. Pero nada más. ¿Familia? Por el futuro. Por España. Una y libre. Yo de aquí no me voy sin cobrar. El sindicato dice que tengo derecho. Ah, ahora te has hecho sindicalista. Nos ha jodido. ¿No sabe ya el señorito que te mantiene? ¿Qué coño dices? Fernando de la Torre me obligó a contratarte. Ya he estado pagando tu sueldo. Eso es mentira. Eso es mentira. ¿Por qué crees si no que te hice encargado por tu cara bonita un pedazo de inútil? A saber los favores que le habrás hecho al finólicese. ¡Hijo de puta! Jesús, eres tú, ¿verdad? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? ¿Qué te pasa, hijo? ¿Por qué no vuelves a casa? Yo no quise decirte todo aquello. Lo que hiciste, lo hiciste por desesperación. Porque tú eres un buen hombre. Y un buen hijo. No has hecho nada que lo tenga arreglo. Vuelve. Vuelve, hijo. Y lo solucionaremos juntos. Jesús. Jesús. los